Fue en una reunión que se realizó en un céntrico café de nuestra ciudad, donde el actual Ceremi de Desarrollo Social, Peter Zipel, dio a conocer sus intenciones de convertirse en el próximo alcalde de Valdivia, luego de que entregase la documentación correspondiente a la Directiva Distrital de Renovación Nacional, para así convertirse en el candidato de la Alianza al Municipio de Valdivia. Yo sigo siendo Ceremi, el día que sea candidato voy a dejar de ser Ceremi, es lo primero que es bueno que la gente y la comunidad sepa, digamos. Esto es un apoyo que está presentando la Directiva Distrital y Regional a una alternativa, hasta el día de hoy una precandidatura que aún no se formaliza, y que por supuesto que estoy súper agradecido y creo que se pueden hacer muchas cosas más, la eventualidad que esto se concrete y continúe en pie. En la reunión también se encontraba la Presidenta Regional de Renovación Nacional, Maritza Muñoz, quien junto a su par del Distrito 53, René Sangüesa, explicaron especialmente y de manera personal a la hora precandidato alcalde, cuáles son aquellos pasos que debe seguir para proclamar definitivamente que es el único precandidato inscrito en Renovación Nacional. Se impugnó porque el acta decía que se iba a ver el tema de los candidatos a concejales, en esa asamblea estaban presentes muchos independientes, no eran todos militantes de Renovación Nacional, después hubo una reunión distrital que también asistieron los consejeros regionales, apoyaban plenamente la candidatura del concejal Zabat, luego se volvió, se solicitó de nuevo una reunión comunal, y ahí se tomó la decisión de nuevo de convocar a todos quienes quisieran participar, tanto candidatos a alcaldes como concejales, y les digo, la única persona que presentó sus antecedentes es Peter Zippel, y en función de eso existe hoy en día un solo precandidato, y hoy día nos reuníamos para definir lo que viene enseguida. Yo creo que nosotros, como alianza, vamos a ganar la alcaldía, eso no me cae la menor duda. Se precisó que muy pronto se sabrá de la proclamación definitiva como candidato al sillón alcaldicio de la ciudad de Valdivia, por parte de Peter Zippel.